Zurdo Ramírez reaparece luego de haber estado totalmente ausente de los medios de comunicación y de sus redes sociales una vez terminara su combate en contra de Dimitri Vivol y aseguró que simplemente no fue su noche y que de esta elección logrará salir adelante y es que por mucho tiempo Gilberto Ramírez había pedido la oportunidad de pelear por un segundo título mundial y reconoció que lamentablemente no fue aprovechada este resultado ha sido difícil de aceptar pero prometo volver más fuerte y mucho mejor desde el fondo de mi corazón agradezco sinceramente todo el amor y el apoyo a lo largo de este viaje agregó el zurdo quien agradeció a la promotora Golden Boy Promotions a sus titulares Oscar de la Hoya y Eddie Herr dijo que pronto estará de vuelta en el gimnasio y seguramente en espera de volver al ring cuanto antes esta caída del zurdo Ramírez también resultó ser un golpe para Golden Boy Promotions quienes están buscando con ansias coronar a un buen campeón del mundo y que logre ser la próxima superestrella boxística mexicana muy superior a lo que es hoy en día el Canelo Álvarez teniendo en cuenta por supuesto que justamente Golden Boy fueron los que hicieron la carrera del de Guadalajara luego de su derrota con Vivol el zurdo Ramírez perdió su paso invicto en el terreno profesional y ahora tiene una marca de 44 victorias una derrota y 30 knockouts y la obligación de recuperarse del furo golpe que representó esa derrota y regresar más fuerte tuvieron que pasar casi dos semanas desde su contundente derrota para que Gilberto zurdo Ramírez rompiera el silencio y aunque fue con un mensaje corto aceptó su derrota ante Dimitri Vivol desde mucho antes de la pelea ya muchas de la afición boxística predecían el que el zurdo Ramírez iba a ser superado boxísticamente puesto que consideran que el peleador mexicano no tiene grandes desplazamientos sobre el ring y su boxeo resulta ser algo tosco y limitado por lo que ojalá el zurdo Ramírez logre corregir todos esos grandes detalles en el gimnasio y pueda regresar mucho mejor aún es un boxeador joven que puede brindar unas buenas peleas en la división y muchos le aconsejan que cambie de entrenador y que encuentre a alguien mucho más experimentado que puede enseñarle más cosas una derrota no es fácil y ese sentimiento de culpabilidad en saber que te ha fallado a ti mismo principalmente a tu país, a las personas que confiaron y que apostaron en ti ha de ser un peso nada fácil de llevar los primeros días después de una derrota así que como seres humanos esperamos que logre recuperarse correctamente de esta caída y que logre volver en óptimas condiciones mentalmente primero que nada su contrato con Golden Boy aún no termina y realmente es su mejor opción nadie más después de esto seguro va a querer filmarlo así que ya Golden Boy sabrá cómo sacar su imagen hacia adelante y conseguirle otra gran pelea eso es seguro así que por ahora esto es todo gente es muy romón es importante es importante es importante y para luz es importante es más importante